hola qué tal amigos cómo están qué bueno verles nuevamente hoy día lunes primero de marzo cómo están todos esperando que estén muy bien en este vídeo vamos a aprender a cómo instalar un cover a través de pc windows de una manera súper simple amigos no por al server sino que por otro método muy eficaz también de igual manera este método es súper más fácil que al server de igual manera vamos a ver este método y probablemente miremos otros métodos más si te fijas aquí está funcionando sidia en el iphone 10 en 14.3 funcionando perfectamente bien amigos así que si te interesa este vídeo por favor sigue los pasos como te los voy a detallar y vamos con la intro y después continuamos comenzando con este vídeo vamos a hablar acerca de comenzar un cover a través de si de loble amigos una manera mucho más fácil que al server para que puedas instalar tu jailbreak o puedas firmar tu jailbreak cada siete días claro obviamente como te dije antes de comenzar este vídeo vamos a irnos nuevamente acá y vamos a descargar el alt signal lo tenemos aquí de igual forma te lo voy a mandar yo para que lo puedas descargar directamente en el enlace directo de descarga y lo puedas instalar obviamente cierto una vez instalado vamos a irnos a un cover y vamos a descargar el un cover 6 y aquí está una vez descargado lo tenemos por acá lo tenemos aquí en el escritorio tenemos que tener el icono de si de loble ya instalado obviamente y el un cover 6 una vez hecho esto vamos a darle doble clic así de loble si bueno mientras carga vamos a irnos aquí a configuración vamos a demostrar que tenemos el iphone 10 en ios 14.3 rc y vamos a hacer el jailbreak cabe recalcar que la primera vez tienes que hacer dos veces como mínimo el jailbreak para que eso se ejecute vamos a irnos aquí acá tenemos el UDID del dispositivo automáticamente y tenemos una cuenta de Apple en todo caso es mi cuenta vamos a irnos aquí a Advance y en esta sección de Advance en la versión anterior de CD Lowly si tenías que aplicar esta opción o activar esta opción de jailbreak only mode y ahora ya no ya en esta versión ya no requiere esto vamos a darle aquí minimizar y vamos a abrir aquí el cuadro de proceso ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar nada más nuestra ipa de un cover hacia acá para que se nos muestre aquí si te fijas dicho esto vamos a darle en start una vez dándole en start comienza si te fijas a pues prácticamente a firmarlo la primera vez que lo vayas a hacer te va a pedir a ti un código en todo caso que pongas tu correo y que pongas tú la primera vez que lo vayas a firmar te va a pedir que pongas tu contraseña en todo caso tienes que poner tu correo acá y te va a pedir tu contraseña y te va a mandar un código de afirmación en tu iPhone tú lo tienes que poner y listo si te fijas aquí ya lo he hecho dos veces nada más y me va funcionando perfectamente bien este vídeo es súper rápido súper fácil de usarlo ya está mira súper fácil cierto ya está aquí dijo y ton mira aquí está ahora está ahora vamos a irnos hacia acá y deberíamos de tener el on cover y acá tenemos el on cover vamos a irnos a agregar al inicio de igual manera tenemos que irnos a la configuración general y admin de dispositivos y tenemos que confiar en nuestro correo la cuenta que nosotros le pusimos dicho esto vamos a irnos al on cover y aquí tenemos el on cover ya hecho amigos sumamente fácil cierto ahora para hacerlo hay personas que le quedan dos o en nueve o en siete lo recomendable y siempre lo recomiendo ojo aquí presta atención es poner el dispositivo en modo avión no lo voy a poner en modo avión ahorita porque a través del mutuo está ahí transmitiendo el teléfono que está haciendo a la par de igual manera si lo pongo en modo avión pues no vas a poder ver el proceso cierto así que vamos a darle en start y ahí comienza ahí comienza en 2 de 30 a veces tarda un poquito en 2 de 30 porque está explotando el kernel o sea ahí prácticamente está como que ejecutando el exploit digamos entonces tarda un poquito quizás hasta un minuto a veces las personas se desesperan y lo que hacen es que cierran la aplicación y dice que no me funciona o en todo caso que se te cierra de golpe pero eso depende de dónde lo instalaste eso es muy importante saberlo ahora que esperamos de igual manera voy a tratar de no hacer cortes y ya está mira ya pasó perfectamente bien ahora listo ya está ahí tiene que decir ya el break completo ya está ahora lo que tenemos que hacer es darle ok darle ok obviamente se me va a hacer un sprint de inicio y se me va a quitar la transmisión que estoy haciendo a la par del dispositivo así que voy a pausar el vídeo obviamente aquí para terminar de hacer el jailbreak y luego te lo voy a demostrar cuando ya esté el CDA ya hecho volvemos bien amigos hemos vuelto vamos a cerrar esto de acá y listo vamos a irnos a nuestro dispositivo y vamos a irnos a un cover si te fijas no se nos hizo el jailbreak ahí está entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente correr el jailbreak por lo general a veces como el exploit está todavía en primeras fases entonces tenemos que volverlo a ejecutar nuevamente así que esperamos a modo que se vuelva a ejecutar y te corra de manera correcta de igual manera si te vas o ya lo has hecho y te vas así ya te va a crachar entonces tienes que hacer el jailbreak nuevamente hasta que de aquí jailbreak si dice jailbreak significa que no se ha hecho jailbreak así que hay que esperar un poquito más ahí esperamos si te fijas está en 2 de 30 de alguna manera eso tarda un poquito como te digo no te desesperes la aplicación no te va a cerrar de golpe tampoco porque está instalada de una forma digamos que oficial ahí está ya pasó 9, 23, listo ya está ahora esperamos la primera vez que hagas el jailbreak te va a decir de que le des allow a substitute listo esperamos hemos regresado amigos ahora vamos a irnos hacia un cover y verificamos que diga jailbroking ya está listo ahora nos dirigimos hacia sidia aquí lo tenemos y ahora si ya podemos abrir nuestro sidia de manera correcta de igual manera si es la primera vez como te dije anteriormente te va a aparecer allow en substitute para que te aparezca la aplicación o el logo de substitute aquí always allow y listo eso sería todo amigos entonces ya así lo puedes firmar a través de windows de una manera sumamente fácil pues prácticamente eso es todo el video de hoy espero te haya gustado espero te haya gustado si es que así apóyame por favor siempre con tu like con tu comentario no olvides suscribirte totalmente gratuito nos vemos amigos si Dios quiere en un próximo segmento hasta la próxima amigos bye bye y